Pues me parece que hay sectores que todavía tienen algún tipo de cosas pendientes y creo que va a valer la pena que sean tomados en cuenta y que lo observe el Congreso. Lo que ocurrió ayer vale realmente la pena, que nuestros hermanos y hermanas, todos tienen mérito para recibir un homenaje de este poder del Estado, pero que no crean que nosotros estamos con la venda puesta para no entender que hay una deuda pendiente después de haber aprobado ese mismo Congreso por dos ocasiones consecutivas la electrificación de Iriona. Sin electricidad las comunidades no van a crecer. Que no se nos olvide que también está pendiente todo lo que tiene que ver con el azote del cambio climático y que nuestras comunidades están precisamente en la ruta. No se nos olvida que hay todavía cinco desaparecidos en Triunfo de la Cruz. Vamos a estar más alegres cuando estos desaparecidos aparezcan y sus parientes realmente brinquen de felicidad. Que la educación intercultural bilingüe se aplique, esto será motivo de felicidad. Que los maestros que han concursado y aprobado en ciclo ordinario de examen que hace la educación pública reciban sus plazas y se les dé toma de posesión. Eso nos va a alegrar más todavía. Entonces hay una deuda pendiente de lo que estoy diciendo y sin demeritar a los que fueron homenajeados pero sí hay muchas cosas que hacer. El problema es cuál es la connotación de cada uno de estos elementos. Si es por incluir a estos muchachos para que vayan aprendiendo a el trámite legislativo está perfecto. El problema es que nunca se toma en cuenta lo que se aprueba. Nunca le dan seguimiento ahí mismo en el Congreso Nacional y lo único que hacen los jóvenes es venir de sus comunidades a conocer Tegucigalpa algunos y otros conocer adentro del Congreso Nacional. Que sea vinculante lo que estos jóvenes, lo que estos niños, lo que estas mujeres hacen en el Congreso eso va a dar mejores frutos para el país. Fue muy bueno para nosotros porque nos hicimos acompañar de centros educativos, se incorporó las fuerzas vivas, todos estuvieron acompañándonos. Lo que no participó realmente de lleno es el apoyo del Estado en sí. Secretarías como Cedesol, como la de Cultura, no han dado el ancho, se quedaron a deber. No aportaron, no apoyaron, no acompañaron el proceso. Eso es lamentable porque son los lugares o son las entidades del Estado con las que tenemos mejor conexión y que deberían estar pendientes de nuestras agendas. Gracias. 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 Gracias.